Antonella Petro, la hija del presidente de la República, Gustavo Petro, se encontraba en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Roberto Meléndez, y antes del inicio del partido se inició una silpatina y un coro de un grupo de espectadores que gritaban fuera Petro. Los asistentes al partido a aficionados provenientes de todos los rincones de Colombia, en su gran mayoría de sectores pudientes y representantes de la posición política, debido a que los costos de las entradas para ver los partidos son bastante elevados, gritaban su descontento con el mandatario nacional, pero fue su hija quien tuvo que pagar los platos rotos. En las redes sociales se hizo rápidamente viral el suceso que resultó incómodo para la joven, pero que varios políticos de oposición celebraron, entre ellos María Fernanda Cabal, senadora que representa a la más incunada crítica al jefe de Estado colombiano. Antonella Petro, de 15 años e hija menor de Gustavo Petro, no soportó la presión que un buen sector del estadio generaba con los gritos y abucheos contra el presidente, que se vio obligada a abandonar el estadio Iracunda y lanzando uno que otro improperio contra quienes parecían divertirse con la situación. Gustavo Petro respondió en las redes sobre el suceso replicando un mensaje en el que se asegura que esto fue obra de la oposición política que generó odio y afirmó que su hija y ninguna niña se merece pasar por esta situación. El colmo de la ignorancia es que el grito de fuera Petro fuera por la presencia de Antonella, la hija menor del presidente, Gustavo Petro. La oposición no cree ideas, crea un matiz de odio sin argumento alguno. Antonella no merece eso, ninguna niña o niño merece eso, aseguró el mensaje de un internauta publicado por Gustavo Petro. El presidente también tuvo que indicar que es falso lo que dijo un periódico sobre su presencia en el estadio de Barranquilla para ver el partido de la Selección Colombia. El mandatario informó que se encontraba en la Cumbre de Naciones del Pacífico en los Estados Unidos. El mandatario llamó cobardes a todos aquellos que dirigieron un ataque originalmente para él y que terminó afectando a su hija, quien tuvo que salir del estadio. Además, afirmó que a la oposición le gusta la sangre y el bombardeo a los niños. Cobardes. Les gusta es que bombardeen a los niños, fusilen a los jóvenes y se roben el erario. Adictos a la sangre, manifestó el presidente Gustavo Petro.